Y Puyol tenía un plan, todo un plan, es una obsesión vital que nos la ha pasado a toda la sociedad. Eso ocurre, ¿eh? Ocurre en biología. Un solo virus te puede convertir en patología y, en fin, a toda una colectividad de seres, ¿no? Y una de sus obsesiones primeras fue la escuela. Y la primera de todas, la lengua. Para él la lengua es el pal de Pallé. La lengua es lo es todo, es el ADN de Cataluña. Sabe que todas las naciones que han sido, cuando se han roto de otros imperios más grandes o de Estados más grandes, tienen que tener una disculpa identitaria. En los balcones ha sido la religión. Aquí lo era la lengua. ¿Qué nos podía diferenciar de los españoles? La lengua. Y a partir de ese momento, una de sus primeras posiciones fue la campaña de la norma, de la normalización lingüística. No era aquel cómic de la chica simpática, pero lo estaba haciendo Puyol, que sabía que lo que estaba haciendo era malo. Y sabía que iba a hacer daño a otros. Y como lo sabía, lo ocultaba. No había que decir las verdaderas intenciones. No tenía que decir que lo que intentaban con la norma es la sustitución lingüística. No era la recuperación. No era la normalización del catalán. La normalización del catalán se está haciendo de forma voluntariosa en los años 60 y en los años 70. En los años 70, en Cataluña, no hay nadie, nadie que cuestione el catalán. Otra cosa que es que legalmente, oficialmente, digamoslo así, mientras estuvo franco, no era un idioma oficial. Pero yo te puedo contar maravillas de eso, que parece que no se saben. Pero había muchas clases en catalán, etcétera, etcétera. Efectivamente, no era oficial. Y por tanto, no estaba normalizado. Pero con esa manipulación del lenguaje, ponen normalización lingüística precisamente para hacerse las víctimas y acosar emocionalmente a todos aquellos que se pudieran sentir responsables de su victimismo. ¿Y quiénes eran? Todos los españoles. Empezando por los de aquí. Es decir, te hacían culpable a ti de que el catalán no estuviese suficientemente normalizado, oficializado, o lo que sea. ¿Qué culpa tenías tú, por Dios? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tienen los andaluces? Si Franco les trató mucho peor a los andaluces, a los extremeños o a los castellanos que a los catalanes. Pero mucho peor. Ellos tuvieron la lengua. Pero aquellos destrozaron sus propias regiones todos a la inmigración. Mucho peor. Y además los persiguieron igual. En todo el campo ideológico. ¿Qué hizo Puyol? Controlar la escuela. ¿Y cómo la podía controlar? Él sabía perfectamente que en todos los regímenes dictatoriales los maestros hay que controlarlos. ¿Qué hizo Franco cuando logró el poder? Eliminó a todos los maestros. Cuando digo eliminó no quiere decir que los matara. A muchos mató también. Pero quiere decir, a todos los maestros que no le interesó los apartó de la actividad docente y puso los suyos. ¿Qué quería hacer Puyol? Pues lo mismo. Pero estaba en un sistema democrático, no lo podía hacer. Lo tenía que hacer progresivamente. ¿Y cómo lo hizo? Aprovechándose de ese crisol de culpabilidad añadida a todos los castellonablantes. Él mismo decía, lo dijo varias veces, que los castellonablantes en Cataluña era el ejército armado de España, del franquismo. Punto. Con eso lo dice todo. Hay que eliminarlo. Como no lo puede eliminar directamente, lo hace por detrás, ocultándolo, acabo de decir. Y la primera presión que hace es ir introduciendo poco a poco las asignaturas en catalán con la ayuda inestimable y el protagonismo, en principio, de sujeto real de la izquierda, del PSUC y del PSC. El PSUC y el PSC abogaron por la inmersión lingüística. Hubo dos posiciones allí enfrentadas. La de Unión Cultural, la heavy, y la de Marta Mata, del PSC. La de Marta Mata pretendía imponer o poner lo que había sido en la República. Que se dieran clases en catalán y en castellano con distintas modalidades. Unos por la mañana, otros por la tarde, unos en las acturas, otros en las acturas. Pero no había, en Marta Mata, la del PSC, no había una intención perversa de eliminar al otro idioma. ¿Qué quería Unión Cultural? Y todo lo que es esta línea. Imponer como única lengua oficial en la escuela al catalán. Es decir, eliminar el castellano. ¿Qué se impuso? ¿Qué impuso Puyol? La de Unión Cultural. ¿Y cómo se empezó? Pues con la simulación y la perversión del lenguaje. Pero haciendo lo que tenían que hacer. Y por eso ya se empezó. Fíjate que la ley de normalización, perdón, la ley de inmersión es de 1990. Pero cuando llegamos a 1990, la inmersión ya estaba puesta desde el primer día que entró Puyol en la Generalitat, en el año 80. Es decir, del 80 al 83, antes de emitir la ley de política lingüística, ya había hecho un recorrido tremendo. ¿Por qué? Porque en aquella época todo colaba. Los pobres catalanes, los pobres catalanistas, los pobres que no le han dejado la lengua, pues venga, todo colaba. Y los castellonhablantes a callarse, a callarse, a callarse, a callarse, incluso a sentirse culpables y a azotarse. Muchas veces los peores han sido los castellonhablantes para ellos mismos. En los centros nadie osaba ir a la dirección si no sabía catalán bien. Ya no se sentían legitimados para ello, ¿no? A pesar de que eran mayoría total. Y del 83 al 85 hubo una explosión de presión. Del 80 al 83 hasta que hubo la ley de política lingüística hubo una presión por debajo de la mesa. Oye, que hay que hacer catalán, que tienes que hacer catalán, que tienes que hacer las cosas en catalán, en fin, todas esas cosas, presión. Y si no lo hacías, eras un fachado. Si no lo hacías, estabas en contra del catalán. Si no lo hacías, estabas en contra del catalán. Y eso era muy grave. En aquel que dabas desprestigiado. ¿Qué hacía la gente? O amoldarse, o estudiar, o largarse. ¿Y qué empezó a hacer la gente? Largarse. Es decir, la presión, la violencia, no era física. Bueno, también hubo física, ¿eh? Que el secuestro y tiro en la pierna a Federico Gémino de los Santos le puso a mucha gente la piel de gallina, ¿eh? Ten en cuenta que en ese momento existía ETA y existía Terra Yure. Hay un acelerón en el 83 con la ley de política lingüística. Y entonces empiezan a obligar por modo fuerza a que todos los profesores empiecen a sacarse en el C de catalán. Y a dar la... Maestros, estoy hablando, no profesores, maestros. Empezaron por la escuela, todo es progresivo, no podían enfrentarse a la bestia de golpe, progresivo. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que muchos profesores se empezaron a negar. Perdón, maestros, se empezaron a negar. ¿Qué les pasaba a esos profesores que se llegaban? Pues, tenían todo tipo de dificultades. La primera, la social. Si te negabas, eras un enemigo de Cataluña, eras un enemigo del catalán. Hay que tener mucha personalidad para aguantar eso en aquella época. Segundo, si te negabas, más todavía, pues, mira, te quitaban el tutor, te llevaban a la biblioteca, etcétera, etcétera. Los casos más graves, no dabas clases. Te quedabas en la biblioteca o te ibas al patio o lo que sea, pero tú no dabas clases. La gente que hizo ante todo eso, pues, como la gente en su casa y en su visión privada lo veía como una imposición intolerable, pedía el traslado. Claro, del 83 al 85 se fueron 14.000. Pero es que, encima, no simplemente pidieron traslado, es que muchos que pedían traslado en Cataluña, cuando se habían significado aquí la lucha contra ello, ¿sabes qué hicieron? Le manipularon las peticiones en delegación de enseñanza, que entonces estaba en Aragón, me parece, o en Mallorca, no me acuerdo. La empezaron a manipular, es decir, tú pides traslado de este colegio al otro, de aquí a Barcelona o tal, y a ti te coge destino fuera de Cataluña, porque tienes que poner varios destinos, ¿no? Destino fuera de Cataluña. Cuando te llega a ti la cosa, dices, pero ¿por qué me dan si yo no le he pedido? Eso, curiosamente, pasó en muchos sitios, pero yo tengo, además, la suerte de que en el colegio que trabajaba mi mujer, que era profesora de matemática, que era maestra de matemática, y todo esto, hubo en su colegio, en Santa Coloma o algo así, hubo varios chicos, varios profesores, que se habían opuesto, que habían recurrido incluso con un abogado, Gómez Rovira, para que no pasara eso. Llegaron los expedientes y se dieron cuenta que estaban rectificados. Todos los que estaban en rojo los mandaban fuera porque eran conflictivos, no solo eran castellanablantes, sino conflictivos. Y así se fueron 14.000. Esos puestos fueron ocupados por buenas camadas de ellos, fundamentalmente de filólogos, que habían hecho filología catalana, no por la lengua, sino fundamentalmente por ideología, que son los más independentistas, etc. Para que veas la diferencia de trato que hubo con unos y con otros, al principio de todo, no existían suficientes profesores de catalán. Y con buen criterio, como no existían, y no era culpa de ellos, sino culpa del franquismo, pues a chicos, chicas que tenían COO podían acceder a ser maestros de catalán. Y entonces le daban 5 años para que sacaran el título de maestros. Nunca, jamás, a nadie le exigieron ese título. Yo conozco a varios, ¿vale? Sin embargo, al revés, no. Si no tenías el título C de catalán, entonces empezabas a tener los problemas y te podían incluso echar. nunca lo han permitido, ¿no? Todo eso hizo posible que además en el resto de España se llenaran todas las plazas de gente que se iba de Cataluña, con lo cual aquella gente se quedaba sin trabajo y aquí se abrían nuevas ofertas de trabajo. Y además de allí ya no venían para aquí oliendo lo que había aquí. Fueron colonizando la escuela y ahora tienes la escuela que tienes. El peor problema de todos los que tenemos ahora, el peor sin ninguna duda no es ni Torra ni Puzdemón ni la independencia. Es el número tan exagerado de mentes totalitarias en la escuela que son independentistas de médula. Y a ver cómo solucionas eso. de mentes de mentes de mentes de mentes Gracias.